Polígrafo de la Estrella de Panamá. Director de la Caja de Seguro Social, que se fue antes de tiempo, por así decirlo, antes de que se culminara su periodo que iniciaba con la Administración Varela. A don Rafa le vamos a hacer varias preguntas, no solamente de ese tema, sino de algunas otras, porque don Rafa ya está listo para terminar su representación ante la Caja de Seguro Social a finales de marzo. ¿Cómo está, don Rafa? Excelente, al lado suyo. Gracias por venir, don Rafa. Bienvenido. Digo, ¿quién puede evitar una invitación como la suya? Ay, don Rafa, me halaga, me halaga, don Rafa. Don Rafa, hay muchos temas pendientes con respecto a la Caja de Seguro Social, seguramente usted lo va a saber mejor que yo. No puedo dejar de preguntarle, teniendo en cuenta de que el mes de marzo está transcurriendo y que hay una lista de 16 candidatos que el presidente debe de elegir. Yo me pregunto, ¿se forzó la escogencia de la Junta Directiva, de la TERNA, se desarticuló en forma obligada o en forma intencional más bien? Bueno, yo diría que hasta cierto punto intencional, porque en primer lugar, la lástima que esta vez fueran 16 y no una cantidad como anterior. Eso no corresponde a la Junta Directiva, sino a las personas que consideraron podían ser directores o directoras de la Caja de Seguro Social. Son los 16, de las cuales en una evaluación inicial, contra un filtro que es una comisión especial ad hoc, se pudo que salieran 6 de ellos. De esos 6 que tenían que presentarse, tenían un 50% a su favor, tenían que presentarse ante el Pleno de la Junta Directiva, bajo una exposición de 10 minutos y responder a las preguntas que le hicieron los miembros de la Junta Directiva, hubo uno de los aspirantes que renunció a participar en la actividad, considerando que no era necesario. Creo que fue un error, pero bueno, participaron sí. ¿Y esta fue la misma persona que puso el amparo? No, esa persona que puso el amparo no llegó a asistir antes de los 6. Sí, correcto, perdón. Pero, de todas formas, la pregunta está dirigida en entender si eso fue un asunto intencional para que la Junta Directiva de la Caja no mandara a la TERNA y así el presidente pudiera escoger. Con todo respeto a la persona que lo ha hecho, el doctor Villalás, yo creo que sí fue intencional, porque esta es la vez pasada también que participó, no quedó en la recomendación. Ahí es la misma situación. Nosotros ahora mismo estamos esperando precisamente que la Corte Suprema se defina sobre la propuesta que hizo el doctor Orlando Villalás para dos cosas, o decidir lo que ya tenemos más o menos avanzado y que hemos detenido en base a lo que dice la ley, o si la Corte Suprema no acoge la denuncia del doctor Villalás, entonces sí se escoge la TERNA que iría las tres personas de los cinco que expusieron en la Junta Directiva. Hasta que eso ocurra. Pero lo que se rumora, don Rafa, es que lo que va a ocurrir es que el presidente va a tener que escoger uno entre tantos. Esa es una forma... Sí, eso sucedió en la ocasión anterior. Pero eso es como favoreciendo más al presidente de lo que debe de ser, en vez de tocar una independencia y autonomía de la misma caja de seguro social. Estamos de acuerdo. Afortunadamente eso no correspondió a la Junta Directiva que hizo lo que tenía que hacer para cumplir con la ley. Desafortunadamente dentro de los participantes, una vez más, por segunda vez, alguien demanda nulidad ante la Corte. La vez pasada tampoco fue acogida, pero salió la decisión de la Corte posterior al término que teníamos. En esta ocasión, afortunadamente, hemos tenido más tiempo y aspiramos. En este momento recomiendo a que la Corte, antes del 31 de marzo, dictamine. Si lo hace antes del 31 de marzo, la TERNA de la Junta Directiva que va a escoger va a ser efectiva. Van a ir tres y no los 16. Sí, pero en todo caso, le tocaría al presidente hacer su propia elección de toda esa lista. Y había uno disque favorito, que era Dubois. Y Dubois parece que ya no va a ir a la caja. Entonces, ¿quién puede ser la persona? Dubois no va a la caja. Esas son situaciones que yo sé que se comenta. Sin embargo, para el efecto de la presentación en la Junta Directiva, Dubois se presentó y él tiene una calificación. Y al momento en que, Dios quiera, la Corte Suprema nos diga que puede llevarse adelante la decisión de la TERNA de la Junta Directiva de la Caja Social, va a verse si él queda o no ha quedado en la TERNA. Puede que sí, puede que no. ¿Ustedes ya hicieron la elección de la TERNA? Nosotros ya votamos, pero no hemos elegido. Votamos en el sentido de que todos los votos están cerrados. En votos, en una sombra cerrada de todos nosotros, nadie conoce por cuánto votamos. Lo que sí es que de esos cinco, porque uno no fue, al decidirse la relación de votos, ahí sabrá quiénes son los tres. Y así como pudo ser Dubois, pueden ser otros de los tres que estuvieron allí y que los hicieron muy bien. Le voy a soltar otro nombre. ¿Qué tal Alfredo Martíz, el doctor? Bueno, el doctor Alfredo Martíz se presentó. No puedo decir que si fue el mejor o no, pero que sí, él se presentó. Pero sacó buena nota. Para mí, no era porque era el ungido de mucho menos. Tenemos que aceptar que él en esa presentación fue responsablemente directo, concreto, y respondió a las preguntas que le hizo la Junta Electiva. Déjame hacer una pausa, don Rafa. Un momentito, vamos a regresar enseguida al programa para explorar un poquito más acerca de esto, porque si ya es la segunda vez que se presenta un recurso legal como este para poder mover o manejar la elección de la Caja de Seguro Social, lo único que estamos haciendo como país es sometiendo nuevamente a otro órgano que debería de ser autónomo y que tiene una ley que lo rige de esa forma a las directrices del Ejecutivo nuevamente, y esto también no logra un desarrollo correcto de este organismo. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Recuerde que también puede ver este programa por streaming a través de Cableonda Go. Don Rafa, estábamos conversando acerca del posible director de la Caja de Seguro Social. ¿Y la Junta Directiva no puede hacer algo como para poder lograr que haya una independencia en la persona que va a dirigir la Caja? Digo, esto tendría que cambiar la ley. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, porque estas dos últimas situaciones realmente complican más. Porque si bien es cierto que siempre ha sido el presidente de turno quien escoge al director en base de la terda, en esta ocasión se ha visto, y no quiero afirmarlo, pero da la impresión, como usted lo ha dicho, que hay alguien que quiere impedir que se escoja la terda, sino que dentro de todo el señor presidente de turno escoja al que él considera y no a los que han sido calificados. Esa es otra de las situaciones en que desmotiva a cualquier persona, desincentiva a que participe en este tipo de concursos, porque pasa igual que con los magistrados. ¿Para qué voy a entrar si ya tienen a alguien debajo de la manga? Eso es algo que realmente se comenta. Pero usted debe saber bien, Rafita, y en la Junta Directiva se deben decir muchas cositas. No, no, en la Junta Directiva ha sido claro. Mire, usted me hizo preguntas y ha habido. Ungidos habían dos, tres, cuatro, hasta cinco. ¿Ungidos de quién? Ungidos, como se llaman en general. Lo que sí le puede decir es que en la Junta Directiva nadie puede decirnos que se habló con ninguno de nosotros para decir que fuera furano soltano perecejo. ¿Y esos ungidos cómo salen? ¿Cómo llegan esos nombres? Son comentarios que salen inclusive por medios de comunicación social y salen por personas que a la comunidad indica. No, pero ¿cómo esa información llega directo a la Junta? No llegan a través de los medios de comunicación social. No, pero bueno, los medios pueden decir muchas cosas que se olfatean, que se saben, pero estoy segura que dentro de la Junta Directiva habrá otros mecanismos de comunicación. La única forma de comunicación en esa fueron los comentarios externos, porque cada vez que se preguntaba le decíamos lo mismo, ninguno de nosotros había sido conversado por ninguna de las personas que habían sido supuestamente ungidos. Bueno, es una situación muy difícil de entender en el sentido del que uno quiere la independencia de los órganos. No pueden frascar el programa en ese tema porque ya lo hemos conversado. Yo sé que no está tanto en manos de don Rafa podernos dar el nombre. Hay que ver que todavía pasa el tiempo. Pero también quería yo tocar algunos otros temas con usted, don Rafa. La caja de seguro social, algunos dicen que los números están claros en cuanto a los déficits. ¿Usted coincide con esto? Definitivamente que no. Es más, a través de la Junta Directiva, incluyéndome a mí, hemos indicado que es necesario hacer un llamado a nivel general a toda la población, tanto social, política, económica, de todos los gremios, para que se hiciera lo mismo que se hizo con la ley 51. Porque en realidad los números que hay, inclusive en los mismos estados financieros que presenta la administración de turno y la anterior, indican que hay algunas fallas y que hay que corregir. ¿Se tienen cuantificadas esas fallas? ¿Se tienen más claras? Se tienen, según el comentario, de quien quiera hacerlo. Pero hasta que la administración pasada inició, y esta continúa, la contratación de cuatro auditoras que van a hacer, están haciendo un análisis para darnos el por qué y qué razón. Cosa tal que nosotros, a nivel general, sabemos que lo que sucede es sencillamente que no se conocen los números claramente. Pero ya habían dos auditorías, y entonces la Contraloría no quiso aceptar la situación porque faltaba una tercera. Exacto. ¿Ahora hay cuatro? Hay tres que ya aprobadas, ya contratadas, que supuestamente deben estar haciéndose el análisis. Correcto. Y bueno, repito, para nosotros, la mayoría de las juntas directivas, ese análisis, con todo respeto a las instituciones estas, no va a decir más de lo que nosotros conocemos. A ver, don Rafa, tengo entendido que la administración anterior, antes de irse, dio algunas sugerencias para resolver el tema del déficit. Una de ellas era para evitar un problema general, me imagino que la protesta masiva y la situación de desequilibrio de la paz social del país, era que el gobierno pusiera prácticamente el doble de subsidio o financiamiento, como lo queramos ver, a el programa de IBM, porque la pirámide prácticamente está invertida. Correcto. Y entonces, ¿se quedó pensando la junta directiva si aceptaba eso? ¿Cómo lo analizaron? Esa situación viene desde hace tiempo. La propia junta directiva, hace ya tres años, inclusive impulsó, junto con la administración de Turdos, un acuerdo institucional entre el gobierno y la Caja de Seguridad en donde el garante era el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí decía precisamente que se iba a hacer un estudio, de manera tal de cuál era la cifra adicional que debía poner el gobierno. Pero no han hecho nada, si hace tres años fue, ¿cómo es posible que hoy no tenga resultados de eso? Sencillamente, porque es una de las existencias que la misma junta directiva ha dicho en muchas reuniones, que qué está sucediendo. Y todos dicen que no hay el análisis completo, no hay el estudio actual. A ver, don Rafa, si usted me dice que tienen ya los números claros, ¿qué responsabilidad entonces le va a caer a la junta directiva, Adela, que usted desparte ahora, con respecto a la inacción de la Caja? Vuelvo y repito, nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer como junta directiva y desafortunadamente ha habido situaciones tanto administrativas como del gobierno de Turdos para no llevar adelante. ¿Cuál es el problema de no haber llamado o no llamar urgentemente a lo que hizo el presidente Martín Torrijos en aquella vez, en donde con la ley salió la ley existente? Que le costó difícil, ¿no? El asunto político nadie lo quiere pagar. Bueno, en aquel momento tenemos que reconocer que el presidente Martín Torrijos se responsabilizó hoy y salió algo que no fue permanente, y ahí mismo lo dice la ley, pero extendió el problema. Le dio aire, pero no lo solucionó. ¿Este gobierno quiere solucionar las cosas o no? Bueno, yo no sé, yo no pertenezco al gobierno, no quiero... ¿Pero según su percepción? Mi percepción es que está retardando, porque si no se hace esa reunión en donde todas las partes van a aportar algo para saber si hay una solución, realmente no estamos de acuerdo. ¿Hay la intención del gobierno entonces tal vez de aportar el 1% del PIB como se planeó o como se dejó sugerido en la administración anterior? Eso a que valdría más de 150 a 300 millones. Esa fue una propuesta que nosotros oficialmente no hemos tenido respuesta en ninguna clase. ¿Pero ustedes la avalaron? Son una fuente, una recomendación que ni siquiera se puso a discusión en la Junta Directiva. Bueno, déjeme hacer la segunda pausa. Don Rafa, regresamos enseguida con este y otros temas. Hay tanto que hablar de la caja que no me va a alcanzar el tiempo. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá Regresamos al programa El Polígrafo de la Estrella de Panamá. Don Rafa, estábamos hablando acerca del problema del déficit de la IBM y la intención del gobierno en superarlo. Porque como entiendo yo hasta ahora es que no va a haber una acción drástica por parte del gobierno y tampoco para poder sacar adelante esto. En general, las reformas estructurales del gobierno de Valerla van a ser nulas, por lo que yo he podido percibir a lo largo de las entrevistas. Bueno, hasta el momento pareciera ser si no me atrevo a afirmarlo, pero vuelvo y repito, inclusive la misma Junta Directiva hace ya casi un año le mandó notas al señor presidente solicitando esta reunión nacional. ¿Y por qué la Junta Directiva o la Caja no empieza a hacer este debate? Porque no es la Caja Social quien tiene los elementos suficientes para poder llamar a todas las fuerzas vivas del país. ¿Y por qué no hacen un comunicado público? Eso lo hizo ya la Junta Directiva. Pero no tuvo ningún resultado. No tuvo ningún resultado, ni tuvo ningún impacto, pero que lo hizo la Junta Directiva, lo hizo. Solamente causó preocupación. La aprobación de ese acuerdo institucional que se hizo y en donde, vuelvo y repito, el Ministerio de Economía y Finanza era responsable. La excusa fue de que no había un estudio actuarial que correspondía y esa ha sido la excusa tanto del gobierno como de la Caja de Seguro Social y que no ha permitido avanzar. Ahora, tenemos también que hacer algo con respecto a eso y eso tiene que ser una medida urgente. Definitivamente. ¿Hasta cuándo podemos arrastrar esta decisión? Según los análisis, todavía tenemos hasta el... Está cerca de 1924, 1925, pero ya hay que hacerlo. ¿Hasta qué fecha? 1900... ¿Cómo 1925? 1900, perdón. No, no, don Rafa, cambiamos del siglo. Sí, sí. ¿2024? 2024, 2025, por allá. Esa fecha es la que ya es fatídica. Exactamente. O sea, que el que quede responsable de esto puede alargar hasta esa misma fecha y entonces... Puede alargarla un poco más como lo hizo cuando se reformó la ley 51. Mira que ni siquiera estamos diciéndole que es para siempre porque es difícil, pero si se pudo alargar más de 10 años, ¿por qué no avanzar a otros 10 o 15 años más? Ahora, don Rafa, en realidad el sistema de la Caja de Seguro Social necesita un cambio estructural. No me acuerdo. Y también en la forma de las compras de los medicamentos y de los insumos. Yo tengo entendido que en la administración del señor Stevenson Girón se hicieron algunas compras o se retrasaron las mismas, perdón, y eso fue lo que formó el desabastecimiento que hubo. ¿Me puede explicar qué fue lo que pasó? Bueno, por eso decía antes de entrar y hablamos del director o directora de Turdo, pero es que la estructura cambia la cabeza pero el cuerpo sigue igual. Entonces, si el cuerpo que está allí que es el mismo que tiene varios años y algunos, la gran mayoría son porcional pero algunos otros pareciera que no, esto no actúan en forma activa. Allí inclusive se está estudiando la penalización de una licitación que no recuerdo cuál es porque se comprobó de que no se había cumplido con parámetros pero se presentó ante la Junta Directiva como si hubiera cumplido. No fue después cuando se dio cuenta y la Junta Directiva eliminó, anuló ese acto y hizo otro posterior y se está investigando y así como ese quizás cuantos más no hay. ¿Pero cómo es que no se dieron cuenta si ustedes tienen que aprobar todas las compras? Sencillamente si la administración sustenta que todo está bien y presenta los números como si todo estuviera bien. Pero nadie de ustedes averigua. Confirma los números que le dice la Junta Directiva. No, no confirma. Si estamos, me recuerda, ahí hay organizaciones tanto empresariales como... Pues más los empresarios, imagínese. Sí, y todos confiamos después de hacer análisis porque algunas veces se hacen análisis posteriores y se permite. ¿Cómo se metió, digamos, hablando en estos turnos, cómo se metió ese gol? Todavía nosotros lo desconocemos. Pero ahí no hay una responsabilidad compartida, don Rafa. Por eso, por eso lo anulamos y pedimos nosotros en la Junta Directiva que se hiciera lo correspondiente tanto administrativo como penal. Realmente me sorprendo de cómo dice que confiamos, ¿no? Yo digo confiamos porque quizás... Confiar a creer en Dios y a la Iglesia, pero confiar así cuando es tan delicado. Confiamos porque si la administración está haciendo la denuncia pertinente por representar a las autoridades correspondientes que esto llegue a su final y si hay que condenar, que debe haberse condenado. Ya, pero eso fue antes, cuando empezó, cuando este tema llegó a las manos de ustedes. Estamos hablando de tres meses cuando se decidió, se anuló ese acto y se pidió que se hiciera la investigación correspondiente. Stevenson Girona alegaba que con el sistema de compras que había se le dificultaba hacer estas órdenes de emitir las órdenes de compra. Pero ese mismo sistema lo usaron las administraciones pasadas. Hubo un cambio, es cierto, y que ha vuelto para la oportunidad. Antes, la Junta Electiva aprobaba el gasto antes de que se hiciera en realidad la licitación. Posteriormente, se cambió y se hacían las licitaciones. La Junta Electiva estaba con las manos cerradas porque decía si ya se aprobó, ya fue a Panamá de compra y todo está arreglado, ¿qué podemos decir nosotros que no? Y aunque dejamos constancia de que no estábamos de acuerdo de alguna otra forma, ya se había hecho. ¿Y qué puede decir la Junta Electiva también de los puestos botella que tenían también ahí? Eso se ha solicitado y se haga la investigación. Nosotros, acuérdense que nosotros no administramos en las situaciones. Pero si vigilan. Vigilamos y dejamos constancia de la misma y mantenemos un seguimiento. ¿Pero entonces qué ha sido de ese seguimiento? ¿Cuál ha sido el resultado de todos esos puestos botella? fue hasta que algunos de los que estaban allí fueron despedidos. No sé si todos, pero si está haciendo lo que se comprobaron, fueron destituidos, fueron separados de su cargo. Don Rafa, usted ahora termina su periodo después de 15 años de haber estado como miembro de la Junta Directiva en periodos distintos, pero tiene 10 años seguidos en este cargo. ¿Qué es lo que más le va a preocupar ahora que se vaya, ahora que deje el lugar? Me sigue preocupando lo mismo que cuando estoy allí. Es decir, uno, las compras sean como deben ser, correspondientes para que el desbastecimiento no sea lo que está haciendo ahora mismo. Pero no es que hay tanta corrupción ahí, don Rafa. Yo no pudiera decir corrupción tal, porque así, si es cierto que hay, pues lo repito, hay personal no responsable, pero hay una personal que si bien es cierto ya no son institucionales como lo eran hace 15 o 20 años atrás, todavía existe gente sana que consideramos que deben salir al frente de una responsabilidad. ¿Cuál es la mala manzana ahí? ¿Qué es lo que pasa en eso? Lo que yo tengo entendido es que son compras tan multimillonarias que todo mundo se las está peleando y todos quieren participar y a este quiere que se lo den, luego se impugna, se sale, las órdenes no salen. ¿Cuál debería ser el sistema? Y esa es una situación de las impugnaciones, porque si se sale una compra adecuada y la empresa impugna, eso demora uno, dos, tres, hasta cuatro años. ¿Cuál debería ser la forma indicada? La forma indicada es sencillamente que se apruebe, que se corrija la ley por lo tal de que el que gana y se comprueba que después en una licitación seria pues se mantenga y no tenga que ser suspendida hasta que las instancias correspondientes digan que tienen o no la razón. ¿Cómo es una licitación seria? ¿Qué es lo que le da seguridad a eso? Bueno, pienso que las presentaciones que se den con una administración o funcionarios responsables que tengan que ver con eso recomienden y no sea como la que se presentó ante las directivas y luego nos dimos cuenta que no era lo correcto. Ahora, ¿habría que reformar la forma en que se hacen las compras, dice usted, en alguna forma? Yo diría que sí. ¿Qué es lo que debería de existir? Por lo menos ya la Junta Electiva solicitó y una información ya hoy se comenzó a hacer que antes se hacían las licitaciones y luego se pedía que aprobaran los gastos. Ya la Junta Electiva no podía decir más nada porque ya el acto estaba licitado y ya se había asignado la empresa. Ahora no. A partir de hoy primero, como se hacía antes, se aprueba la cantidad que se va a utilizar, luego se presenta en segunda instancia lo que se va a realizar y entonces puede hacerse la licitación. Hay una grilla para que la gente que entra ahorita en su lugar, ¿no? Correcto. ¿Quién va a ser? De hecho, nosotros la Junta Electiva, a quien le corresponde por resto es al director general. ¿Al qué? Al director general. Nosotros nos corresponde vigilar, pero a quien le corresponde hacer las cosas como deben hacerse el director general y su equipo. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta la labor de la Junta Directiva, ¿no, don Raúl? Yo lo repito, la Junta Directiva supervisa, recomienda... Bueno, eso es precisamente supervisar que las cosas se hagan como tienen que hacerse, no luego echarse para atrás porque, ¡ay, me metieron un gol! ¿Qué pasó? No, 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 pero bueno, pero bueno, en ese momento que hicieron un gol fue sencillamente totalmente responsable de la presentación y si uno ve una situación responsable, bueno, todos los organismos que estábamos ahí representados los vimos correctos y eso no fue aprobado en un día ni dos días, eso fue analizado. Golazo, fue penalti ese, ¿no? Pero, al final de cuentas, fue uno desde distancia. Ya, sí, no, tal vez desde la otra cancha. Don Rafa, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella. Un placer estar en su compañera. Le agradezco muchísimo y espero que tenga buena suerte ahora que se retira de este cargo, ¿no? No, sí, yo sé, ahora quieto no me voy a quedar. No, bueno, ya sé, espero que no se vaya a la calle a pelear por la jubilación con Don Eladio, eso sí, no, que lo resuelva en vez. Don Eladio nos criticamos uno al otro pero nos llevamos bien. Que se resuelva, no, yo no lo critico, que se resuelva, al contrario, es bienvenido. Es lo importante, lo importante, mire que ya yo no miro por mi jubilación, yo miro por la jubilación de mis hijos y de mis nietos. porque ya esa es la que está en juego. Bueno, les recuerdo que también puede ver este programa a través de Cable Onda entrando en Canal 1 de BOD, Zona Gratis. Gracias, Don Rafa. Gracias. Mil gracias por estar aquí y a usted lo veo en el próximo programa. Hasta luego. Polígrafo de la Estrella de Panamá 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 de la Estrella de Panamá